Aplicar fe en el momento de crisis es lo mejor que podemos hacer, porque la fe ahí es donde se desempeña, o sea, todo su esplendor de la fe va en tiempo de crisis. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos aquí en el programa Impacto de Vida con Leil, compartiendo este hermoso momento. Te invito a que lo puedas ver. Vamos a hablar sobre la fe, un tema importantísimo que necesitamos aplicarlo a nuestras vidas. No te lo pierdas, te mando un abrazo grande y que el Señor te bendiga. Los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche, un programa que yo sé que les va a encantar. Ahí nos vemos.